¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias, señor comisario Guaynate de nuestra Comisaría Rural de Cayancas. Muchísimas gracias. Entonces damos inicio, repitiendo las ubicaciones. En primer lugar, la Municipalidad del Centro de Flor de Cayancas. Segundo, la banda de músicos solamente se va a ubicar en su tradicional ubicación. Entonces, estamos repitiendo las ubicaciones. En primer lugar, Municipalidad de Cayancas, Centro de Salud Cayancas, Agua Potable, Cenaza, Club José Carlos Mariategui, Policía de la Comisaría Rural, Jardín de Niños, Brigadas de Autoprotección Escolar, Patrullas Juveniles. Dispuestas de Patrullas Juveniles. Cuatro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 por niños y niñas de la institución en la tierra de inicial también de niños 16-77 alumnos de tan solamente 4 años, 5 años aplausos para nuestros futuros que el otro año, el próximo año estarán ocupando ya las aulas del flamante colegio José Carlos Mariategui así es alumnos también con sus frases correspondientes alusivos de esta fecha ayudemos también a las profesoras profesoras totalmente abocadas a los pequeños, a los niños que es una cosa tan difícil el jardín de niños cuenta con 3 profesores con 3 profesoras gracias por su labor señores profesores por quedarse por estar este día que no es su labor que es sábado y domingo pero ellos han tenido que quedarse para estas fiestas que ese año a año que se realiza año a año en el centro provado de Cayancas eso fue el jardín de niños y luego tenemos y luego tenemos luego tenemos al nivel primaria de la edición educativa José Carlos Mariategui por favor al público presente que está a media pista por favor tomar asiento y no hagamos el desorden y demos espacio para que participen a los que están desfilando y también a los que están atrás dejar observar este evento que se está realizando entonces van de la guerra para que se dé inicio al nivel primario salgan niños les van a golpear salgan y otra vez más gracias a la banda de guerra del colegio gracias alumnos gracias ex alumnos y amigos que este día está acompañando ¡Gracias! 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 Entonces, señores y señores, damos inicio con la administración, con los padres responsables de dirigir la institución educativa José Carlos Moriante aquí. Ahí vemos entonces, señores y señores, en primer lugar, desfilando a su apafa de esta majestuosa institución educativa José Carlos Moriante. Hay una apafa conformada por madre de familia que día a día están viendo la administración, el cuidado, infraestructura, personal joven, pero poco a poco se va aprendiendo. Muchísimas gracias a PAFA de la institución educativa José Carlos Moriante. Tenemos a la vista ya nuestro magisterio, profesores, abocados a la institución, abocadas a su colegio, abocados a su lugar de trabajo que es Cayancas. Por eso ellos han tenido a bien participar, estar en estas fiestas patrias. Nuestro director de nuestra flamante institución educativa José Carlos Moriante aquí, el profesor Julio, juntamente con todos sus profesores. Docentes, personal administrativo, director, aplausos para la planta docente de la institución educativa José Carlos Moriante aquí. Señores, señores, a ellos no les importó que sea hoy día domingo o que sea sábado. Ellos están participando aunque sea feriado. Gracias, señores profesores, señores profesoras. Muchísimas gracias, señor director. A ellos no les importó que sea domingo. Pero ellos están presentes acá en el centro poblado donde su trabajo está presente primero. Muchísimas gracias, señores profesores. Primer escolta en el nivel primario. Escolta mixta. De nuestra majestuosa institución educativa José Carlos Moriante. Aplausos para la escolta mixta de hombres y mujeres del nivel primario. Alumnos que conforman desde caceríos muy lejos, como es Yacat, como es Alto de Canchas. Chapiúbal, la neumera, Colgabro, Melcochamba. Caceríos que vienen a estudiar, a confundirse en esta institución José Carlos Moriante. Abrazos, migalieres generales. Saludando a las autoridades presentes. Alumnos que por su capacidad, ellos son brigadieres generales en cada aula de su respectiva sección. Si quieres mirar, si quieres mirar, venga, venga. Ahí tenemos el primer batallón de alumnos de nivel primario exhibiendo el gallarrete o los gallarretes obtenidos en desfiles distritales, en desfiles aniversarias del distrito gallarretes ganados en distintos desfiles Aplausos para nuestro pabellón visto también de nivel primaria Agradecer también a los padres de familia que están participando hoy día por ser día domingo de viaferiados de sitios muy lejos que están presentes hoy día Gracias Chapival Gracias La Lealera Gracias Tolgauro, gracias Año Mas Gracias a IACAT Gracias a Percochampa porque todos esos sitios conforman la institución educativa con Carlos Mariategui Los alumnos todavía pequeños Ahora también día a día la institución tiene la visita de la Policía Nacional hora de entrada, hora de salida la policía está observando en dicha institución Chiquitos de primero, segundo grado de nivel primaria ¡Felicidades! 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 Ahí observamos también ya, aproximándose, alumnos del nivel secundario. Alumnos ya que este año, el próximo año, dejan las aulas, el majestuoso José Carlos Mariategui. Saludando a nuestras autoridades, a escolta nivel secundaria. Aplausos, alumnos de promoción, que el próximo año ya estarán enrumbando, como siempre lo hacen los alumnos del José Carlos Mariategui. Saliendo a las grandes ciudades, para que vengan más tarde, con alguna profesión, algún cargo. Palomnas, el nivel secundario. Alumnos de brigadieres, que por su comportamiento, su conocimiento, están en ese cargo. Y hoy día saludando a sus autoridades. Es así, señores y señoras, aunque nos queme el sol, aunque recitamos parados, pero ahí estamos presentes en nuestro pueblo. Año, 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 viniendo a estas fiestas patrias, a estas fiestas patronales. Ahí estamos en el colegio José Carlos Mariategui. Este es el desfile ya, pabellón, pabellón de damas, con su parso marcial. En este tiempo ya, Cayancas, los alumnos son instruidos ya por militares, gracias a la Comisaría Rural de Cayancas. Pabellón de Mujeres, pabellón de Mujeres, y mujeres que a veces vienen caminando de Chapegual, la Leonera, por Gauros, a Yumás, para que sean instruidos en esta institución educativa cercana a Mariategui. Aplausos, señores, tanto para los hijos alumnos como para los padres. Matallón de Varones. Matallón de Varones. Con paso firme, con paso marcial, y a hombres instruidos, alumnos instruidos por la policía ya, día a día, que ellos están presentes a diario en la institución. Aplausos para los jóvenes, para nuestro futuro, de nuestras ciudades, de nuestros caseríos y del Perú. Gracias, instituciones educativas, José Carlos Mariategui. Gracias, profesores. Gracias, APAFA, de las instituciones como el Jardín de Niños, nivel primaria, nivel secundaria. Ahí vemos un aplauso muy especial para el hermano pueblo o caserío de Choquizongo, que hoy, que este año, ha tenido a bien participar con Cayancas. Muchísimas gracias al Colegio Mariscal José de Olvidoso de Choquizongo. Gracias a sus profesores, gracias al director, gracias a los alumnos. Aplausos para el colegio Mariscal José de Olvidoso de Choquizongo. Aplausos para el colegio Mariscal José de Olvidoso de Choquizongo. Gracias, profesores, gracias a los alumnos de Choquizongo por estar presentes en este centro de Olvidoso de Cayancas. Institución educativa 8839. José Mariscal de Olvidoso. Choquizongo, muchísimas gracias, profesores. Ahí tenemos su APAFA también. Aplausos para su APAFA, que participa hoy día 28 de julio en este centro de Olvidoso de Choquizongo. Padre de familia de dicha institución, Colegio Mariscal José de Olvidoso. Gracias, Choquizongo. Gracias, profesores. Gracias, profesores. A ver, profesor de Choquizongo, si ya está listo para que haga su entrada. El pabellón también ha venido de alumnos de la institución educativa Mariscal Luis José de Olvidoso de Choquizongo. Estamos a su mando, señor director, para dar inicio a este gran desfile. ¡Ole! 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 aplausos al público es el mayor agradecimiento con ustedes los aplausos alumnos del colegio Mariscal José de Roto Mariscal José de Roto Mariscal José de Roto con el público los aplausos al compás de este corrido Mariscal José de Roto 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Golín! ¡Gracias por ver el video! 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 que a diario la policía también se destruye en dicha división. Aplausos para los leopardos de Cayancas. Aplausos para los leopardos de Cayancas. Ellos se internan también en la comisaría de Cayancas. Ellas y ellos están participando a diario en la comisaría. Gracias. No se cansará de agradecer al comisario Guaynate. Gracias a la coordinación con el alcalde, señor Eduardo José González de Santo Nuevo Cayancas, con la coordinación de la dirección de la distinción de los leopardos de Guaynate, que es la Pafa. Y ahí vemos, aproximándose también, quienes los arman de las enfermedades de ser evacuados al más allá, al hospital, al Arreo Tusco. La ambulancia, el centro de salud Cayancas. La participación del centro de salud Cayancas. También no podría faltar la herramienta clave, la herramienta que a día a día salva vidas. Lo principal es la salud. Salvando vidas con dicha institución, con dichos profesionales, con dichas técnicas, con dichas objetrices, con dichas enfermeras, personal de laboratorio. Nuestro vehículo oficial del centro de salud Cayancas. No solamente Cayancas, cuenta con la ambulancia. Ambulancia también cuenta el puesto de salud Baybamba, el puesto de salud Barachal, el puesto de salud. Gracias al apoyo de su jefe, de la Millorrey, el médico, el doctor C. Nuestra herramienta que nos salva la vida. ¡Gracias! 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 Así como decíamos, señores y señores, no cansaremos de agradecer al comisario, al comisario Buenate, gracias a la coordinación con las autoridades de Cayancas, con su magisterio, con su alcalde, con su teniente gobernador, con su juez de paz, en coordinación, está llevando a cabo. Ese es el patrullero para las emergencias, vehículo mutarizado, su patrullero, que se encuentra en últimas condiciones para cualquier emergencia. Esa es la Policía Nacional acantonada, acantonada, el comisario de la de Cayancas. ¡Gracias! Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todo el público presente, muchísimas gracias a los profesores de la institución educativa José Carlos Mariategui, gracias al magisterio de Choquizongo, padre de familia, de Guayuán, Bailajón, gracias, autoridades que nos visitan, muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!